Duda que se quiera, tú verás mi dedo, baby soledad, ¿a dónde vas? Diles de esta noche, tú te vas de ronda, ¿cómo verás? Fue, ¿con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero, de tanto esperar, y vuelvo allá, en las rondas, dos, las dos fueras, que se hagan llorar. Dile que la quiero, dile que me muero, de tanto esperar, y vuelvo allá, son buenas rondas, dos mis abueras, que se hagan, dos mis abueras, Gracias.